Solo dice el Señor, puladillas a esa montaña, muévete, muévete, puladillas A esos problemas, ¿cómo lo decimos? Muevanse, muévete ¿Qué tal dice para grabar Dios, hermano? Si tú quieres, o no, eso lo dice el Señor, puladillas a esa montaña ¿Qué tal dice el Señor, puladillas a esa montaña, muévete, puladillas a esa montaña, muévete, puladillas a esa montaña ¿Qué tal dice el Señor, puladillas a esa montaña, muévete, puladillas a esa montaña, muévete, puladillas a esa montaña, muévete, puladillas a esa montaña ¿Qué tal dice el Señor, puladillas a esa montaña, muévete, 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 puladillas a esa montaña ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!